En el aire el entrevistado y con Sergio Galarza. Sergio, a ver una cosa, internamente había una disputa acá con nuestra productora y tu persona. ¿Hasta dónde nos puedes decir qué le dijiste a Messi? Y es difícil, Carlos. ¿Sí? Sí, es muy difícil. ¿Cómo te digo? ¿Cómo lo puedo decir? Si no nos lo dices textual, está bien, pero tal vez explicarnos... Por ahí es un código, ¿no? Yo por lo menos lo tomo así de esa manera. Lo que pasa dentro de la cancha se queda dentro. O sea, son códigos de los futbolistas que... Exactamente. Lo que pasa ahí se queda ahí, ¿no? Ya sea para bien o para mal. Hubo muchos problemas, muchos insultos. Se dice absolutamente de todo adentro de un campo de juego, ¿no? Claro, también por el ritmo de la sangre que corre por las venas. Exactamente. La adrenalina a mil, las pulsaciones a 180. Entonces llega un momento en que por ahí uno puede equivocarse. ¿No? Pero queda ahí. Queda ahí. Siempre me han enseñado eso. Lo he visto siempre. Entonces creo que es lo más sano y lo mejor. Es un código de profesionales del fútbol. Así es. Eso se maneja a nivel internacional. Lo mismo cuando... Lo mismo que pasa en un vestuario, por ejemplo. Es muy difícil enterarse lo que llega a pasar dentro de un vestuario. Por ese mismo código. Que es bueno. Que siempre es bueno mantener cierta privacidad. Exacto. ¿No? Que eso es muy importante. Entonces lo mismo pasó también con Raldes cuando casi me lo pega a don Messi, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Imagínate. Fue un hecho duro, digamos, ¿no? Porque, bueno, Ronald prácticamente casi le da un cabezazo a Messi en ese instante. Digámoslo así. Y ustedes lo vieron después en el partido en La Paz. Se abrazaron, se saludaron. Vi que se taparon la boca. ¿Por qué hacen eso? Bueno, lo que pasa es que Messi es el mejor del mundo, ¿no? Y todas las cámaras están encima de él. Y hoy están muy de moda los lectores de labios. Ah, interesante. Entonces, indudablemente que él ya tiene mucha experiencia, sabe muy bien lo que hace, tiene todo fríamente calculado, digamos, ¿no? Cuando va a hacer algo. Entonces, creo que es parte también de protegerse un poco él, ¿no? ¿Te acordás que este jugador francés, Zinedine Zidane, le dio un cabezazo al jugador italiano? Claro, a Materazzi. Exacto. La final del mundo. Sí. Ahí se logró, se llegó a saber también si le dijo algo. Tampoco. Tampoco. No, tampoco así se siente. Entonces, eh... Y no lo van a revelar tampoco. Claro. Porque otro es el sentido que podría cobrar dentro de la cancha ya externamente si alguien se entera. Por supuesto. Se le puede dar otro contexto, ¿no? Y no es lo que realmente pasa dentro del campo de juego. ¿Cuál es tu opinión acerca de Javier Azcar Gorta? Un histórico, ¿no? Un histórico de nuestro fútbol. Ha sido el único técnico en la historia de nuestro fútbol que nos ha llevado a un Mundial. Una persona que sabe muchísimo, que tiene muy buena llegada al jugador y que, sin duda alguna, está, de mi punto de vista, haciendo un buen trabajo, ¿no? Una pregunta que seguramente todas las veces te hacen, desde que te levantas hasta que te vas a la cama. ¿Vamos a llegar al 2014? Y cada vez tenemos menos posibilidades, ¿no? Yo soy un convencido de que los partidos hay que jugarlos, ¿no? Los partidos hay que jugarlos. Ahora se vienen dos partidos muy, muy importantes contra Venezuela jugando en La Paz y contra Chile en Santiago. Y nosotros tenemos la obligación, la necesidad de poder ganar, ¿no? ¿Te han confirmado si vas vos de entrada? No, no. Nada todavía. Simplemente salió la lista. Gracias a Dios tenemos la posibilidad de poder estar una vez más, lo cual nos llega de alegría y de orgullo. Y en la selección es ganarse el puesto día a día, ¿no? Ahí no hay, yo creo que no llega nadie con el puesto comprado. Ahí es día a día, sudarla y demostrar que uno está en capacidad y en condición de poder saltar a la cancha el día 7 y el día 11, ¿no? Hace poco lo entrevistamos a un periodista reconocido en nuestro medio, Minina Ardaya. No confió mucho en el desarrollo que está realizando el profe Azcar Gorta. Incluso hizo una analogía que en el país de los ciegos el tuerto se hace famoso, un dicho conocido, viejo. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que hay que verlo, cada uno lo ve de su óptica y obviamente tiene su apreciación, ¿no? Como dije anteriormente y lo mantengo, el profe es un histórico, es una persona que sabe absolutamente mucho de fútbol, que está intentando con su estilo propio, con su firma, digamos, darle una identidad al equipo, tratar de sacar jugadores jóvenes porque lo ha hecho, que peleen esta clasificación y si no, se da, estén preparados para lo que se viene, ¿no? Te nominaron, te eligieron como uno de los jugadores destacados, uno de los periódicos nacionales reconocidos en nuestro medio, El Deber. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, para mí la verdad, primero que nada, una gran sorpresa, ¿no? Primero porque es muy difícil que un arquero pueda estar nominado a ser el mejor del campeonato. ¿En serio? Sí, por supuesto. Es un poco lo que conversamos al comienzo. Siempre son los goleadores. Y claro, y me toca competir con dos goleadores, que son Carlos Saucedo y Pablito Escobar, fundamentales en sus equipos por sus goles, por su don de líderes, porque, bueno, son determinantes en los resultados positivos de sus equipos. Los arqueros, los defensas, los mediocampistas son los malos pagados. Es muy difícil. Está solo en verlo. ¿Cuánto vale un goleador y cuánto vale un arquero? Caramba, nunca pensé en eso. Ahí te das cuenta realmente de la trascendencia de cada puesto, digamos, ¿no? ¿Y en el fútbol internacional es también lo mismo? Sí, por supuesto, sin ninguna duda. ¿El arquero vale menos? Siempre vale un poco menos. Porque está para evitar los goles. El lantero es el que te hace ganar los partidos y los campeonatos. El arquero, sin duda alguna, es muy importante. Puede salvarte. Puede salvarte en cualquier momento. Si vos haces un gol y tienes un buen arquero, puede ganar el partido. Entonces valía mucho dinero el jugador y arquero. En todo caso, arquero y jugador mexicano. ¿Te acuerdas? Jorge Campos. Exacto. Sí. Que se iban a hacer los goles y volvían moto. Pero era mejor arquero. Sí, mejor arquero. Sí, era mejor arquero. Caramba, che. Sergio, un placer haber conversado contigo. Nos vamos a este sector.